Les voy a presentar a un adicto al trabajo. Se llama Álvaro Uchain, director de teatro, dramaturgo. Lo vi actuar hace poco sobre el escenario, haciendo una suplencia. En la alianza, la sala 12, la anterior, la de El viaje de felicidad. El viaje de felicidad. Hacías de policía. Es verdad. Publicista les dije, panelista de Esta Boca es mía, articulista en este momento del diario El País, tuvo su columna en el diario Montevideo Portal, docente. Docente. ¿Faltó algo? No, creo que padre, abuelo, sí. Bienvenido. Bueno, un placer estar acá, Jaime. Vos sabés que siempre es como una alegría charlar contigo, que sos uno de los verdaderos quijotes de la cultura de este país. Así que todos estamos a ver. Tenemos una discusión con Mariano López recién. ¿Auchain o Auchain? No, Auchain. Auchain, en realidad, porque hay algunas ramas de la familia que se hacen llamar Auchain, pero nosotros usamos el nombre vasco que es Auchain, tal cual. ¿Sos algo del técnico? Somos primos lejanos, pero él tiene una T en el medio. Porque en el departamento de Colonia hay varias versiones. Hay también una versión Auchaina, pero que todos parece que venimos de la misma oleada migratoria vasca. Pero el técnico, que yo no lo conozco personalmente, pero alguna vez he hablado por teléfono con él, es Auchain con T, yo soy sin T. Ahí está, como está escrito, ahí está perfecto. Está bien escrito, muy bien. ¿Cuál es tu vocación? La comunicación, el arte, yo estoy siempre ahí. La creación. Yo una vez, cuando empezó la moda de los blogs, que te acordás que había un sitio que se llamaba Blogger, donde te puede hacer tu blog. Un día me había hecho un blog y le puse Crea Imbécil, que es una frase de una obra mía de Miss Mártir. Crea Imbécil ha sido como más o menos el dogma mío, la misión mía en la vida. Siempre he tenido actividades creativas y que tienen que ver con la comunicación. Ya sea por la docencia, por el periodismo de opinión, por el teatro, por la publicidad, fundamentalmente, que es mi principal fuente de sustento. O sea, todo tiene que ver con crear para comunicar. Sin embargo, sos de una generación, somos de la misma generación. Bueno, primero la época de la dictadura, ¿no? Donde nos hacían hacer, en forma obligatoria, no sé si a ti te pasó, en la calle Andes, un test de orientación vocacional. Puede ser, no me acuerdo. Sí, la cuadra anterior a la embajada de Francia, en Andes, entre San José y Uruguay, pegado a un comercio de bikini que hay ahí. Sí, me suena. Una escalera para arriba, nos obligaban a hacer un test de orientación vocacional. Yo ya sabía lo que quería hacer, porque yo, desde los ocho años, quería ser periodista. Pero bueno, se nos obligaba a hacer eso porque, además, hacer periodismo, en mi caso, o vos, para el lado creativo, era muy difícil que los padres y el sistema lo aceptara. ¿Cuál fue el camino que elegiste en tu adolescencia? Porque tú, además, tu primera obra llegó en la época adolescente, la primera obra de teatro. Sí, yo creo que, o sea, a mí me ocurrió que mi madre había sido una actriz frustrada porque ella había empezado en la Escuela de Arte Dramático con la generación increíble, con la generación de Estela Medina, de Estela Castro, y dejó porque mi padre no quería que ella fuera actriz. Esa historia de los matrimonios antiguos que, si eras actriz, eras poco menos que una prostituta. Y entonces, mi madre siempre había tenido esa frustración y, en determinado momento, ella arregló para que yo hiciera un papel de niño. Y lo más increíble del caso es que la sala donde yo hice mi primer papel de niño a los siete años fue la sala donde también debutó mi hija Julieta, que hizo Los Muertos hace poco, dirigida por Sergio Pereira, para la comedia, hizo de niña. ¿En La Verde? En La Verde, exacto, la chiquita, el varón que aparecía, era mi hija Julieta, siendo de varón. Y vos sabés que ahí empecé y, bueno, y lo que nos pasa a los que estamos en teatro, una vez que vivís la adrenalina del escenario, es muy difícil largarlo. Yo seguí toda mi vida. Retomé en la adolescencia con Eduardo Malet en El Anglo, después con Alberto Restucia en los 80, que fue como el tipo que me puso el cerebro en la coctelera y sacó de mí lo que soy. Y después, bueno, cuando empecé a escribir y dirigir mis propias obras, ¿no? Toda la vida fue como... Me recibí de profesor de literatura, pero nunca ejercí. Cuando ejercí la docencia fue más en temas que tenían que ver con la publicidad y el teatro, ¿no? Que son los dos temas que manejo ahora como docente. Pero la verdad es que yo creo que el tema creativo y el... Para mí principalmente es... En mi caso es tratar de emular la emoción que me producen otros cuando hacen algo. Por ejemplo, si yo veo el final de La Dolce Vita de Fellini, por ejemplo, cuando yo vi eso, yo dije, yo quiero hacer esto. Cuando vos leés una nota de Carlos Maggi, por ejemplo, decís, yo quiero hacer esto. Leo Aberkorn, que es otro tipo que adoro como periodista, ¿no? Vos te identificás con eso y decís, necesito emular esto que para mí es excelente. Necesito hacer en mi carne de todo esto. Y así se fue dando todo, ¿no? Nombraste a tres personas, e incluyo a Restucia, que te movió la coctelera, todos políticamente incorrectos. Sí, totalmente. Todos los que nombraste, que es el nombre de tu columna de opinión, que bastante dolores de cabeza te trajo. Pero, ¿qué significa ser políticamente correcto en un país donde prima lo políticamente correcto? El país, como le decía Fernando Andaj en aquel libro fantástico del Uruguay Imaginario, o signos del Uruguay Imaginario, algo así. El país de la medianía. Sí, sí, sí. Donde no nos jugamos, donde no hay blancos y negros, sino que todo es más o menos gris. En ese sentido, ¿no? De la medianía. Sí, sí. Yo he hecho un poco de la incorrección, he hecho un poco mi vocación justamente por eso. Porque yo siento que estamos en una sociedad muy hipócrita. Hoy mismo me escuchaba por la radio uno de los interesantes debates de radio matinales. Y entonces un tipo desarrollaba la solidaridad con los expresos de Guantánamo, porque lo contrario a eso es el individualismo, de reclamar que uno tiene derecho porque paga sus impuestos. O sea, esa concepción tan rosada que hay, no rosada en el sentido político, sino esa concepción tan infantil, edulcorada que hay, de que la solidaridad está asociada necesariamente a una especie de desprendimiento que termina siendo nada más y nada menos que cargar al Estado con clavos. Con clavos que pagamos todos. Y cuando uno dice, estos clavos los pagamos todos, uno es el individualista, el malo, el neoliberal, no sé qué, el facho, el facho en el peor de los casos. Entonces yo contra eso he luchado, la verdad, que toda mi vida consciente. Para mí hay una gran hipocresía y esa hipocresía justamente es la que más ahoga la verdadera solidaridad. Porque la verdadera solidaridad es esa, es la de un Estado que realmente cumpla con sus obligaciones para con los más desprotegidos y los más vulnerables y que no tenga un 4% de los niños hoy pasando hambre como se acaba de descubrir, ¿entendés? Entonces ese tipo de cosas siempre me sublevan. Venía con mi hija de afuera, con mi hija de 19, y venía escuchando al tipo y decía, pero yo no, mi hija se reía porque realmente me calienta la falta de, o sea, el estar todo el tiempo discurseando en base a eslóganes y en base a estructuras que son claramente artificiales y claramente falsas. Hoy nos mandaron un mensaje a la radio a las 6 de la mañana en el informativo y nos decían, ¿con qué cara le explicamos a los jubilados que ganan 6.500 pesos después de haber trabajado toda una vida, que le van a dar 15.000 a los de Guantáramas más casi comida? Oíme, ¿con qué cara le explicaríamos a nuestros abuelos que vinieron escapados de la guerra civil española? Eso sí que vinieron con estrés postraumático también, porque cuidado, ahora estamos con el estrés, pobres muchachos, pero cuando vinieron nuestros abuelos, mi abuelo vino muriéndose de hambre, escapándose, era anarquista, escapándose de la guerra civil, y vino acá y lo primero que hizo fue ponerse a laburar y tratar de integrarse en esta sociedad y tratar de fundar su propia familia. Entonces, cuando vos ves estas cosas, te viene realmente como una suerte de rebeldía que a mí me hace hablar fuerte y claro y ligarme claramente a veces a algunos odios. Bueno, porque ahí viene otra cosa, que es la de la intolerancia y el rechazo que hay a no querer escuchar al que discrepa contigo, que eso hoy es moneda corriente, no podés hacer un comentario. No podés ni siquiera, nos pasa acá en la radio, en la tele, permanentemente, el hecho de que estés hablando con Álvaro Uchain, con quien puedo tener mil diferencias, parece que yo lo legitimara porque estés sentado aquí conversando. Ah, eso pasa mucho, sí. Entonces, tú ahora con estos comentarios, se hace una gran telenovela en función de todo lo que sos. Exacto, sí, 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 no, eso pasa muchísimo. Yo hoy, mira, vengo increíblemente de Diamante FM que estuvimos charlando con Ale Camino y hoy recordaba, hablando de la muerte de Maggi, como que nos pegó a todos tan fuerte, hoy recordaba un programa que hacía el ruso Rosenkopf en TV Ciudad que llamaba Que Nunca Falte. Y especialmente uno en que estaban, el ruso Rubén Yáñez y Jaime Yavitz, hablando los tres de teatro. Zapó. Entonces vos tenías un tipo que toda su vida fue ballista, como Jaime, un tipo que toda su vida fue comunista, como Rubén, y un tipo que fue Tupamaro, como el ruso, hablando de cultura y además entendiéndose porque los tres son verdaderos amantes de la cultura. Entonces, a raíz de la muerte de Carlos surgió mucho esa duda. O sea, ¿no será que está muriendo ese Uruguay en el cual nos sentábamos todos desde distintos puntos de vista, pero con un objetivo común de mejorarnos, de mejorarnos íntimamente? Y hoy estamos como traspasados por esquematismos ideológicos, camisetas partidarias que realmente no responden a la realidad, que es mucho más compleja. Lo que pasa es que también hay aparentemente un afán de imponer un discurso único. Yo no creo que sea estratégicamente planificado, pero sí en el fondo hay una necesidad de discurso único. Y lo que uno ve mucho, yo estoy muy atento siempre a las redes sociales, lo que uno ve mucho es justamente la necesidad que tiene mucha gente de abrazarse al discurso único, para que le dé como una suerte de seguridad. Y la verdad, señores, es que la seguridad no existe, que la seguridad se nos está cayendo todos los días porque la realidad siempre va más allá de nuestras pequeñas seguridades. Entonces eso es lo que nos obliga muchas veces a replantearnos. ¿Y en el ambiente teatral siempre fuiste o también sos políticamente incorrecto? Yo en el ambiente teatral tengo una maravillosa relación con todo el mundo. A mí me pasó una vez que Leonel, nuestro común amigo Leonel García, en el diario El País, me hizo una nota y la primera pregunta que me hizo fue ¿a vos te discriminan en el teatro por no ser de izquierda? Y entonces yo dije, no, no me discriminan. Al rato me volvió a preguntar, ¿a vos te discriminan? Y en el momento me lo preguntó por quinta vez y dije, bueno, en parte sí, ese fue el título de la nota. Pero no, yo no me siento para nada discriminado. Sí, obviamente, a veces transito por caminos diferentes a los que transitan algunos colegas, pero yo tengo una gran admiración por los colegas que son talentosos, cualquiera sea su posición política y ellos lo saben y tengo entendido que es mutuo. O sea, por ejemplo, yo el año pasado, tú recordaste la obra, trabajé con Susana Groisman, con la que estamos en las antípodas desde el punto de vista ideológico, pero nos adoramos con Susana. Yo la considero una actriz soberbia, maravillosa. Y ella me considera un muy buen director. Ella me considera un buen director también. Bien, entonces yo creo que en ese sentido en el teatro se puede sobrevivir bien y lo fundamental es si, yo creo que lo que más valora la gente al final del camino es que vos seas honesto con tu forma de pensar. O sea, que no te trasvistas para quedar bien, que no calles tus ideas para no incomodar o para perder determinado carguito, determinado favor del Estado, determinada porquería esa que yo odio. Yo prefiero toda la vida laburar 15 horas pero ganarme mi propio sustento en el área privada que estar como en esa cosa de tratar de obtener pequeños favores, de alcahuetear un poco para lograr cosas. Eso lo detesto, la verdad. Y no me pongo en héroe. Lo digo desde el punto de vista de mis convicciones personales. Pero a veces hay presiones. Me consta que un actor conocido de ambos, que no lo voy a mencionar porque si él no lo contó al aire no lo voy a quemar yo, pero que por hacer algunas críticas vinculadas a proyectos de teatro de la Intendencia de Montevideo, el sindicato de actores amenazó con expulsarlo y le redactó unas disculpas públicas, cosa que este actor conocido no firmó, por supuesto. Sí, mirá vos qué fuerte. No sabía ese tema. A veces también pasa cómo te agarren, ¿no? Porque cuando una persona... No se les dijo. Claro, claro. Porque dijo... Por Dios, claro. Lo que dije, lo dije conscientemente. No, yo creo que en ese caso, cuando uno hace de su vida una vidriera clara de lo que piensa, generalmente como que te podrán putear, pero realmente esas cosas no te pasan. A veces les pasa, lo hablábamos cuando falleció Galeano, ¿no? Que en el momento que Galeano hubo, creo que un fusilamiento en Cuba y él se bajó de esa actitud tan estúpida de pensar que... De reverencia a la revolución. De reverencia a los Castro. En ese momento, poco menos que lo querían asesinar, lo querían descuartizar. Justamente tiene que ver con eso, ¿no? Cuando una persona está muy adentro y expresa un punto, a ese sí como que le caen con todo. A mí, como yo estoy realmente en el extremo opuesto en muchos casos, creo que me dejan vivir. En octubre del 2004, cuando la campaña electoral, en el acto justamente proselitista de Tabaré Vázquez, con trabajadores de la cultura, el Teatro del Galpón, Margarita Musto dijo, la cultura fue esa y será de izquierda. En esta campaña, en el mismo acto de la Intendencia de Montevideo, Marianela Morena hizo declaraciones en radio diciendo, si sos artista tenés que votar al Frente Amplio, porque no se puede negar, bla, 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 bla. Yo lo hablé con Marianela, eso. Margarita nos conocemos, no somos tan amigos con Marianela, somos más amigos y creo que Marianela como que se arrepintió un poco de haber hecho esa declaración, que tal vez todos podemos tener eso, nosotros podemos ir en el calor de un entusiasmo, decir, bueno, y que no fuera tan así. Yo creo que no nos hace bien a los artistas, como tampoco me haría bien a mí decir, yo voto a tal. Yo en la última elección voté al Partido Independiente, por ejemplo, y en la municipal voté a Novik. En los dos casos yo trabajé en sus campañas como asesor de comunicación. Pero no creo que el artista deba ponerse en plan, bueno, yo, Álvaro Unchain, digo que hay que votar a tal porque es lo mejor para mi gremio. Creo que eso se cae solo. A veces se dice, ¿sabés por qué se dice más que nada ese tipo de cosas? Porque se vive en Uruguay un clima de pensamiento único. Se vive en Uruguay un clima de pensamiento único y de poder absoluto. Yo creo que la mayoría parlamentaria del Frente, contra la cual luché duramente no solo como editorialista, sino también como asesor de comunicación del PIB, o sea, realmente nuestra oferta política en el Partido Independiente era contra la mayoría absoluta en el Parlamento del FA, ¿no? La mayoría absoluta en determinado sentido como que crea la ilusión del poder absoluto, la ilusión de que dentro del Frente Amplio se realiza, hay un oficialismo y una oposición adentro del Frente Amplio. Es más importante el conflicto que hay hoy entre Fernández Huidobro y X persona por el tema de los desaparecidos, que el conflicto que puede haber con otros sectores de opinión que no están representados en el Poder Ejecutivo. Entonces eso hace que muchas veces los artistas, que solemos ser más remolones en el pensamiento crítico, que solemos trabajar más con nuestras emociones que con nuestro pensamiento crítico, nos embalemos y digamos cosas inconvenientes. Yo creo que el artista siempre tiene que ser un opositor. El artista siempre tiene que contestar, siempre tiene que ser un transgresor, siempre tiene que decir esto no debe ser así, esto debe ser de otra manera. El artista nunca debe estar colocado cómodamente en un sillón diciendo bueno, ahora defiendo mi cuota de poder. No, el artista siempre tiene que contrastar al poder. Si no, no sos artista realmente. Sea el poder que sea. Sea el poder que sea, totalmente. Y todo este razonamiento, Álvaro, venía por el lado de a los que nos gusta el teatro, a veces nos duele cuando las obras bajan de cartel porque no hay público. Y una frase que uno ha escuchado muy seguido es que los teatreros siempre es más o menos la misma gente. Y más o menos vemos la misma gente los que somos frecuentes espectadores de teatro. ¿No tendrá algo que ver ese manejo a veces político partidario de que mucha gente no va al teatro o por el miedo a la bajada de línea o a otra vez estos temas, a otra vez esta cosa? Yo creo que eso pasa más que nada en el carnaval. Un medio cultural por el que siento un profundo respeto. Pero yo no asisto, por ejemplo. Yo no asisto porque yo he visto espectáculos de carnaval que han sido incluso ganadores de los primeros premios que son panfletos de principio a fin. Panfletos, ni siquiera panfletos de una ideología lo cual podría ser hasta respetable porque bueno, sino panfletos de un partido político y hasta del personalismo. Yo qué sé. Entonces, cuando yo veo eso a través de los medios escucho pedazos de murgas por la radio ¿Para qué voy a ir ahí? En ese sentido soy muy crítico no es todo el carnaval así, por supuesto pero lamentablemente hay un sistema en el cual se premia muchos de ese tipo de proyectos. En el último carnaval había un grupo que decía que lo único que se podía votar era Tabaré Vázquez que decía, actualmente iba descalificando uno por uno me acuerdo que con respecto a la rañaga terminaba diciendo algo así como que se vaya la puta que lo parió terminaba diciendo la murga o metételas, o sea, claro la policía militarizada que decía la rañaga metételas en el no sé qué entonces yo decía, ¿qué es esto? o sea, y hay que votar a Tabaré Vázquez y terminaba diciendo hay que votar a Tabaré Vázquez pasa a ser como una herramienta de publicidad electoral yo trabajo en eso, pero eso pero eso hay que hacerlo a través de determinados medios no a través de una propuesta que pretende ser de difusión cultural en teatro no es tan fuerte en teatro no lo veo tan así en teatro hubo épocas por eso, capaz que está en el imaginario indudablemente hubo épocas yo creo que en cierta forma el movimiento de teatro independiente en algunas épocas agarró mucho la bandera revolucionaria y eso se notó y eso cumplió su rol digamos desde el punto de vista sociológico en el regreso de la dictadura también el teatro fue una especie de refugio de los que queríamos que volviera la libertad por suerte por suerte por suerte estuvo el teatro por suerte recordemos el rey y la muerte Mercedes Reini y Jorge Curi cuando el flaco Walter Reino decía no hay tiento que no se corte ni tiempo que no se acabe terminaba la obra así en una alusión a que algún día iba a acabar la dictadura y fue un lugar de encuentro maravilloso pero hoy yo creo que en el teatro uruguayo hay la suficiente diversidad de propuestas incluso yo que sé la Comedia Nacional es una institución muy independiente por eso la castigan muchas veces tanto desde la propia izquierda y del propio oficialismo la Comedia Nacional ha hecho espectáculos que han sido sumamente críticos de determinados desbordes de la izquierda histórica del estalinismo entonces vos decís bueno no no es tan así como se quiere plantear hay diversidad si a veces pasa eso ese sentimiento de pensamiento único que hace que los artistas muchas veces a nivel declarativo terminan como asumiendo si yo soy esto y el que no es esto no es un artista ese tipo de cosas que son los que posiblemente ahuyenten al tipo más libre pensador pero si uno ve las ofertas teatrales no puede decir hoy en la cartelera que haya una cartelera de signo ideológico para nada o también a veces te la cuestionaban creo que en otra época no tan lejana por el tipo de teatro voz de Nevi Blandamuro algún otro haciendo comedia ah no ese es un teatro dos escalones más abajo el prejuicio con la comedia es un prejuicio de vieja data que también tiene que ser con a Franklin por ejemplo Franklin claro que le ha ido tan bien con Debajo a la Pollera bueno es un tipo que no es querido por mucho de la parte del ambiente teatral pero yo he hablado por ejemplo con un amigo yo que sé te pongo el ejemplo de Coco Rivero que es un gran director Coco Rivero ha dirigido Tocata y Fuga yo que sé bueno dirige mucho Carnaval Mariana Perkovich es una tipa que es súper respetuosa de la diversidad Raquel Diana hemos hablado largamente con Raquel también yo creo que que eso pasa también por una visión un poco embarada y un poco que por favor cuando Restucia en el año 80 corta con hace como un corte con la vanguardia que él había difundido en Uruguay con Beckett y Onesco Adamoff con todos esos Restucia empieza a ser si se acuerdan los más veterinados esto es cultura animal teatro tablas arriba de la onda empezaba diciendo fiquioras y fiquiores estamos aquí para facarles unas cosas del majesto así empezaba eso era la tiñe blusca cuando empezaba hablando de cómo era el origen del mundo bueno Alberto rompió con eso conscientemente un tipo de izquierda de izquierda pero claro un tipo anarco un tipo un tipo fuera de las estructuras claramente de la izquierda fuera de las estructuras partidarias férreas y vos sabés que Alberto marcó un camino en ese sentido también en el sentido de que la risa es un método enormemente útil para remedio infalible remedio infalible como decían selecciones Alberto siempre citaba una frase de Cortázar que decía la risa ha acabado más túneles útiles para la humanidad que todas las lágrimas de la tierra está buena está muy buena esa frase obviamente Cortázar de Cortázar y yo creo que pasa eso después bueno cuando hacemos humor yo en este momento tengo un cartel sueño de un seductor de un tema de la obra de Woody Allen que me tiene muy contento sin duda cuando hacemos humor estamos haciendo muchas cosas primero estamos retribuyendo al público con con una serie de sensaciones positivas pero por el otro lado estamos experimentando creativamente de una manera muy importante este el flaco de Nevi que que es para mí un maestro porque yo lo que sé de dirección de actuación lo he aprendido en buena forma mirando las obras de teatro dirigidas por de Nevi que es un verdadero maestro de la dirección de actuación el flaco de Nevi cuando empezó a dirigir obras de Neil Simon él decía escuchame yo estoy experimentando en dirección de actuación con un nivel de precisión y de sofisticación absoluta y todavía me están pagando por hacerlo qué más puedo pedir yo creo que la comedia es un lugar donde los directores nos encontramos con un nivel de exigencia colosal y a veces la intelectualidad tradicional no lo nota eso porque se piensa que es más fácil la comedia que la tragedia es Rorga Rafal ¿te sentís cómodo en la tele haciendo esta bocas mía? sí me siento cómodo yo soy un tipo que me gusta mucho el choque como se podrá notar como ya lo hemos hablado y ese es un espacio de choque muy interesante un espacio que a veces chocamos como trenes y para mí está bueno que pase eso está bueno eso romper con la... dando la posibilidad de discutir con quien piensa diferente exacto romper con las unanimidades viste con esas cosas decir ante una cámara cosas que la gente a veces piensa pero no se anima a decir porque ¿qué dirán de mí si yo digo esto? bueno para mí eso cumple un rol muy importante yo lo hago con mucha felicidad a veces lo que pasa con ese tipo de programas que son diarios es que hay temas más interesantes que otros y yo soy muy auténtico cuando veo que el tema no es para mí que yo no puedo hacer un aporte interesante o que el tema no me interesa como que trato de hablar lo menos posible pero cuando el tema me interesa ¡ah! aguantenme pobre de ustedes ¿y te sentís cómodo en una tele de la cual tú has sido tan crítico? sí sí porque además toda mi vida he hecho televisión en el caso mío es medio este kamikaze porque yo toda mi vida he tenido un discurso muy crítico de la de la función estupidizante de ciertos productos televisivos pero al mismo tiempo yo he hecho productos televisivos yo dirigí este dos programas de humor el Gastos Comunes allá por la década del 90 en Canal 10 con Fernando Schmitt y Pity Orpi y dirigí el Punto G por el 2004 por ahí en Canal 4 y produje y dirigí con mi ex mujer con Adri Da Silva de Palos y Astillas también un programa en Magazine y ahora esta etapa y al mismo tiempo yo no tengo ningún problema en decir que detesto la influencia de Tinelli Rial ese personaje Ventura todos esos personajes nefastos que hacen a la simplificación cultural del Uruguay que tienen una gran incidencia en la simplificación cultural del Uruguay y bueno y me bancan porque de alguna manera se valora la sinceridad es el huevo y la gallina porque también te dicen no la gente lo mira la gente lo mira pero no lo admite también hay doble discurso por parte de los espectadores porque rating hay entonces ¿cuál es la punta de la madeja? es el huevo y la gallina el fenómeno el fenómeno es claro la televisión abierta se va segmentando cada vez más hacia niveles socioculturales más bajos porque las oportunidades que tiene internet como este canal en el que estamos y las oportunidades que otorgan las señales para abonados hacen que el público de niveles socioculturales más alto se empiece a ir de la televisión abierta entonces el rating se hace con los niveles socioculturales más bajos y entonces el público pide los productos que la televisión le devuelve ahora yo no estoy tampoco de acuerdo con ese determinismo por el cual ah si el público lo pide hagámoslo o sea o lo que dice a veces algún colega dice el público tiene el control remoto si no te quiere escuchar que cambie de canal bueno está bien pero vos y yo sabemos como comunicadores que somos que en la medida que somos comunicadores también tenemos una responsabilidad se lo escuché hoy justamente a muy lindo hoy Nacho Álvarez en la radio Sarandí recordó una enseñanza que le dio Alejandro Blut en la católica que posiblemente haya sido profesor tuyo también no vino después que a Alejandro Blut que es un tipo muy crack les dijo a los estudiantes en ese momento una cosa que a Nacho que hoy es un comunicador muy importante le quedó y la tiró hoy cuando tenemos un micrófono muchachos tenemos una gran responsabilidad o sea a veces las empresas y los comunicadores no asumen la responsabilidad inherente a ser una figura modélica a veces los presidentes no han asumido esa responsabilidad y dicen boah porque no llegué el expresidente que tuvimos que para para mí en lo personal fue nefasto en la historia del país cuando tú tenés una responsabilidad y sos un modelo o porque aparecés en una pantalla de televisión o en una radio o porque sos un político que sale a hablar todos los días en los noticieros tenés que asumir esa responsabilidad y tenés la obligación de dar un ejemplo un ejemplo de respeto tolerancia etcétera etcétera buena educación valores que lamentablemente como que en estos tiempos postmodernos se corren un poco sin que nadie se dé cuenta yo jamás digo el tema cuando alguien no está de acuerdo si quiere cambie porque me parece que es una actitud muy intolerante claro de mi parte decir si no te gusta cambiar claro bancame como soy si no cambia a mí me parece que es terrible por parte de un comunicador decir eso en todo caso bueno conversemos a ver cómo podemos por qué no estás de acuerdo por qué no pero esa actitud me parece que es muy arrogante exacto y bueno y me parece que es importante enviar esas señales y es muy importante o sea hemos discutido muchas veces con Gerardo Sotelo que es un gran amigo que Gerardo es partidario del liberalismo absoluto entonces lo que es es lo que es y entonces está en la familia y en el sistema educativo la responsabilidad de operar yo estoy de acuerdo también sí claro estoy de acuerdo que hay un gran agujero en la familia y un gran agujero en el sistema educativo pero no digamos ah bueno como eso no marcha no me importa y entonces yo empiezo a decir estupideces contra los homosexuales o a insultar a bueno a la gente que lucha contra la violencia de género los grandes temas de este país porque bueno porque igual yo digo lo que quiero no es así la vida ahora estás con una obra de Woody Allen que también que de alguna manera pone a un autor en la cartelera que es muy frecuente mucho más frecuente de lo que uno podía suponer si yo soy bueno cuando hablábamos hoy del amor que provoca Fellini en mí siempre Woody Allen provocó una fascinación semejante al punto que a mí con Woody Allen me pasa que son esos tipos que yo considero que es amigo mío entonces cuando tuvo todo ese escándalo que le armó Mía Farro de como que él poco menos que era un abusador de un hijo una cosa que en la que yo no creía en absoluto yo me puse del lado de él como si fuera mi amigo yo salgo a defender a mi amigo Alcina TV también escribió maravillas sobre eso no lo sabía me lo tenés que pasar eso sí es muy buena me lo tenés que pasar claro porque todos los genios pueden tener su lugar complicado pero ahí claramente hubo como un uso mediático escandaloso una porquería entonces vos como a lo que yo salía a defender muchas veces a Woody la gente se ríe y yo digo sí es verdad es como un amigo porque en cada película en cada libro de Woody en cada obra de teatro de Woody yo me encuentro yo me veo me reconozco en algo que a mí me afecta emocionalmente sensiblemente culturalmente entonces esta obra quise toda mi vida hacerla la vi dirigida por Elena Swasti no sé si te acordás en los años 80 hoy evocaba justamente ayer o antes de ayer hizo fecha de cumpleaños de Elena de Elena fíjate lo que era el elenco era Juancho Sarabí Sergio Pereira Álvaro Pozzolo Carmencita Morán y Mariana Trujillo los que yo recuerdo creo que había alguno más que me disculpe si no lo recuerdo vi esa obra dije esto y vi la película Sueños de un seductor nosotros la obra se llamaba se llamaba Play It Again Sam y ellos la habían traducido como la habían adaptado como aspirina para dos pero nosotros volvimos que no es un mal título nosotros volvimos al título en español de la película que sueño de un seductor ahí está el elenco y la verdad es que nos divertimos mucho porque lo que tiene Woody o sea la gente se ríe porque se ve a sí misma todos tenemos eso eso es el teatro claro eso es el de Moliere el teatro desde antes los cómicos los autores de comedia griego realmente Aristófanes yo creo que que ahí en ese personaje que fue abandonado por su mujer y sale desesperadamente a tratar de conseguir una chica para no estar solo de alguna manera todos vemos interpeladas nuestras propias torpezas y nuestras propias nuestras propias luchas cotidianas por buscar lo único importante que es la vida que es el amor exactamente y entonces esta obra bueno tiene ese juego que además es tan Woody Allen tan del Woody Allen de hoy el Woody Allen de Midnight in Paris ese Woody Allen hiper creativo que es una obra en la cual la mitad de la obra es lo que el tipo está viviendo pero la otra mitad es lo que el tipo se imagina los sueños del tipo que se le aparecen las mujeres y se le regalan y le dicen que él es el mejor amante es todo mentira pero él se lo arma a su propia imaginación es la capacidad de soñar que todos tenemos exacto todos tenemos y todos nos vemos reflejados en eso y por eso Woody Allen es un autor tan exitoso van en la alianza francesa en la alianza de Uruguay de Estados Unidos en la alianza de Estados Unidos en la alianza francesa hablamos tanto del pasado claro supe supe hacer mucho teatro de la alianza francesa y yo de verlo claro el bebe Charminara todo el bebe te acordás que divino que merece un recuerdo está injustamente olvidado el bebe Charminara la cantante Calva si claro bueno nosotros cuando decimos las de Barranco hicimos una cosa que alguna gente tomó a mal porque no nos entendieron viste que en las de Barranco de la Ferrer hay un retrato durante toda la obra del Capitán Barranco que está muerto y que es un poco como la figura emblemática el único que sostenía esa familia disfuncional y nosotros hicimos que el Capitán Barranco fuera el bebe Charminara que era era un torso de un militar de época pero la cara del bebe y entonces era maravilloso porque en cierta forma el bebe es eso es como el padre de todo un movimiento teatral que hoy no está que estamos todos desperdigados que estamos todos como luchando que estamos todos discutiendo pero que sigue estando ahí presente como un ejemplo ¿no? entonces es un actor muy importante en carnaval pero que significativamente en teatro nunca había hecho un protagónico siempre había hecho pequeños papeles que está demoledor está Nati Joffe también haciendo el primer protagónico importante de su de su incipiente de carrera de actriz que lo hace muy bien yo la vi en Amor en invierno la obra que dirigió Sergio Dota que no tuvo la trascendencia que tuvo lamentablemente Arturo Freitas una muy interesante obra que Natalí hacía seis o siete personajes en la obra y me sorprendió se lo dije a ella porque realmente demostraba una utilidad increíble nosotros fue digamos uno de los puntales del trabajo ahí fue Natalí que tiene un personaje de una enorme responsabilidad en esta obra y sale airosa y yo la recomiendo porque también está los viernes en una obra que dirige Daniel Romano que es de Dino Armas que se llama Sus ojos se cerraron y ahí hace una composición totalmente distinta a Natalí y también la hace excepcionalmente bien es una gran actriz que hay que reconocer la viste a veces está el prejuicio si sos modelo entonces no puedes ser actriz o sos de la tele pasó lo mismo con Andy Vila con Andy Vila que ha hecho papeles muy fuertes en la alianza Uruguay-Estados Unidos con Walter Ray y Susana Groisman un papel muy fuerte y en cine en cine La culpa del cordero la culpa del cordero también Andy es una muy buena actriz también como ocurrió con Victoria Victoria empezó conmigo al encuentro de las tres marías había ido a una sola clase de teatro esto hay que reconocerlo porque es sorprendente pero ella lo reconoció acá charlando le han hecho pagar muchos peajes sí pero qué talento qué talento como actriz yo eso soy muy respetuoso obviamente reivindico la formación académica pero soy muy respetuoso del talento natural y hay que respetarlo y no hay que ser prejuicioso lo que pasa es que el tema es esa imagen estupidizante de la tele de la que tú hablas salpica a quienes están en la tele lo mismo le pasa a alguien de quien no soy amigo y simplemente lo he entrevistado algunas veces en todos estos años que es Humberto de Vargas cada cosa que hace lo hace bien Humberto es un actor demencialmente bueno y sin embargo tiene un karma por la televisión que yo no sé cuándo se lo va a sacar porque hasta su actuación en la película 3 es muy buena es impresionante yo creo que ahí también juegan los prejuicios un poco provincianos si este sale en la tele si este incluso bueno como ha pasado con determinados comunicadores que tienen que hacer un tipo de comunicación como más frívola en televisión y entonces automáticamente como que hay un determinado medio cultural que te excomulga pero la realidad del público termina colocando las cosas en su lugar Humberto cada vez que hace teatro hace actuaciones antológicas también bueno y en esta no quiero dejar de nombrar a todo el elenco porque está Pablo Robles que es un galán joven pero también una viscómica descomunal está Nathalie Vendelman está Laura Martinelli que es una joven actriz muy bella que hace siete personajes diferentes y hace los siete personajes absolutamente distintos y en una propuesta que es una delicia entonces bueno de alguna manera yo creo que en Sueños de un Seductor está la oportunidad de ver un elenco muy joven está Ernesto Liotti también que hace un Humphrey Bogart un histórico del teatro un histórico del teatro justo dije un elenco muy joven y mencioné Ernesto pero la verdad es que se ve un elenco muy compacto y con una obra que realmente es muy entretenida hoy yo reivindicaba la importancia del humor blanco ese humor que puede ver toda la familia yo llevo a Julieta mi nena de 12 a verlo y se mata de risa donde si hay todo un tema de amor incluso hay un tema de sexualidad pero tratado de una manera muy blanca que puede entender toda la familia que puede apreciar todo el mundo en un contexto en el cual al influjo de la porteñez nos hemos acostumbrado mucho a que el humor tiene que estar relacionado siempre con lo bajo con lo ordinario con lo grosero con lo discriminador con todo ese tipo de valores tan embromados que muchas veces lamentablemente asociamos el humor si ahí teníamos una foto de Elena Subasti quiero que la veamos porque la producción esa última que teníamos ahí por interno porque me parece que es un recuerdo que fue una parte de esa generación que esa obra también la hiciste en Alianza bueno esta la hicimos en Alianza La Casamentera La Casamentera exacto fue una de sus últimas obras yo La Vida si no fue la última que tu le dirigiste que yo le dirigí si ah si porque si hicimos un estreno para la radio recuerdo fue la La Vida a mi me dio el privilegio de dirigir a Elena cuando ella me había dirigido a mi cuando yo tenía siete años ¿sabes? yo mi primera actuación fue en la Sala Verdi Liolade Pirandello donde el galán era Eduardo Marzorati por ejemplo las actrices jóvenes eran Caterina Pascale Filomena Gentile y Ana Rosa mira vos y yo era un niño de siete años que hacía mis primeras armas y Elena y Elena me dirigió y La Vida me dio el honor la emoción de poder dirigirla yo a ella una actriz increíble y una persona increíble que persona realmente que persona dedicada cien por ciento al arte y a la cultura puedo contarte no sé si me voy al diablo pero en determinado momento dos chicos del elenco que generalmente trabajaban en la alianza que estaban ahí en la casamentera pero era con Alejandro Martínez también ahí exacto Alejandro Martínez también exacto dos chicos específicamente digo Rafa Beltrán y Nico Furtado querían hacer una obra mía de dos personajes encerrados en un baño una obra se deshace más fácil el país de un hombre que el de un pájaro la obra mía era muy dura entonces yo fui terminaba con un suicidio entonces yo fui a la alianza yo soy asesor de comunicación de la alianza además y les advertí miren que esta obra es muy dura no es el estilo de lo que suele hacer la alianza entonces no, no pero vamos a hacerla porque los chicos tienen interés bueno resultado que se cayeron un par de sponsors y entonces me dijeron Álvaro producí la voz o sea poné la plata para que se pudiera hacer la obra yo dije pa, discúlpenme pero no podía económicamente no lo podía hacer en ese momento no era el proyecto que yo quería hacer en ese momento tampoco lo dirigí a Elena ¿vos sabés que hizo Elena? sacó un préstamo en la caja de no sé qué que les dan adelanto sobre sus propios y entonces con ese préstamo pagó la producción de la obra solo para que Rafa y Nico cumplieran el sueño de hacer esa obra gente así no queda te lo digo lo recuerdo hoy y me emociono yo traté después de colaborar con programas con cosas por la vergüenza que me dio no haber asumido yo lo que ella asumió por qué nada más que por amor al arte y por respeto al amor al arte de sus actores y generó una propia compañía de jóvenes 2.6 divina comediantes.com eso ahí va comediantes.com y bueno ya para ir terminando tenés a otro grande en cartel que es Roberto Jones dirigiendo la memoria de Borges de Burel en una obra que ya lleva no sé cuántas temporadas esta sería digamos la sexta temporada porque la hicimos cinco años paramos cuando Roberto dejaba el teatro porque se sentía más alicaído físicamente y ahora está mejor que nunca y mejor que antes y quiso él volver y volvimos estamos los miércoles y los jueves en la alianza y vamos a irnos al interior estamos armando una gira por el interior y posiblemente hay también una posibilidad de hacer algo en España y ya fuimos a Chicago con la obra es bueno eso yo nunca me olvidaré cómo nació eso un día yo recibí un mail en mi casa de Hugo Burel que decía Álvaro tengo un proyecto que es un unipersonal con Roberto Jones él y yo queremos que lo dirijas vos entonces me dice es sobre Borges te mando el texto a ver si te interesa y entonces yo le dije no, no me mandes el texto te digo que sí Borges, Burel y Jones yo quiero estar ahí obviamente y así fue y fue una de las experiencias artísticas más impresionantes de mi vida Roberto es un maestro de la actuación de niveles yo diría metafísicos o sea uno ya no ve a una persona a mí me pasó con él y voy a decir con quién además me pasó increíblemente con María Mendive que es una exquisita actriz cuando vos ves al actor en el escenario y ya no le reconocés la cara si ustedes ven Borges ya hay momentos en que no ves a Roberto Jones que ves a otra persona pero ahí sentado estás vos Roberto empezó a mover el párpado y a querer hacer 10 segundos de Borges y ver a Borges y ya ves en enero sentado ahí eso me pasa con él muchas veces cuando lo veo en la obra yo trato de ir seguido a lo que llamo cuidar un poco las puestas y entonces me pasa con él que ahí no es Roberto ahí es otra persona y me pasó en escenas de la vida conyugal con María Mendive María Mendive en una escena hace de madre de Gabriela Iribarren que tiene la misma edad por supuesto y es tal la fuerza interior de esa actriz que dejas de ver a María Mendive es un logro que tienen la verdad que pocos actores yo hace poco dije y estoy seguro que debe ser así que Roberto Jones debe ser uno de los mejores actores del mundo del mundo si uno ve cine y ve teatro en el exterior yo me animo a decir que debe estar entre los mejores del mundo suscribo y además se forma parte de una pasta de teatro que es impresionante el otro día leyendo las memorias de Pepe Vázquez cuenta una anécdota de María Mendive que yo no me acuerdo si era alguien de la platea que estaba o insultando o lo que sea bajó del escenario en medio de la obra María Mendive y lo agarró del pescuezo y eso te lo hace solo una mujer que siente el teatro de una manera impresionante entonces yo creo que ese tipo no se olvida más del teatro también hay una anécdota de Margarita Girgú cuando hizo Macbeth en el Solís que había mucho fue un espectáculo muy malogrado que tuvo se habla de que la maldición de Macbeth cayó sobre Margarita en esa oportunidad pero hay una anécdota famosa en la Comedia Nacional que es que estaba lleno de estudiantes y los estudiantes estaban de fiesta tiraban cositas gritaban entonces ella tenía que entrar en la escena de la locura de Lady Macbeth y dice yo los voy a ganar y salió escena y empezó las manos que no me alcanzaría todo el agua del océano para lavar estas manos y todo el teatro hizo silencio y la vieron como en misa o sea el poder de determinados actores que logran trascender todo que te agarran del cogote tal cual y te colocan en la representación lo de Mariano fue una metáfora te aviso la agarró del cogote la agarró del cogote se le bajó y la agarró del cogote Álvaro muchas gracias por venir un placer estar acá como siempre hasta pronto